La Femérita Universidad Autónoma de Puebla, padres de familia y niños, encabezaron una marcha silenciosa en contra del incremento al precio del pasaje. Partieron del gallito del Paseo Bravo para llegar al Zócalo de la ciudad. El silencio también es protesta, estaba escrito en una de las pancartas. En otra, exigieron una tarifa estudiantil, rodearon el Zócalo de la ciudad y se instalaron frente al Palacio Municipal, donde rompieron con el silencio. Estudiantes de la máxima casa de estudios y padres de familia demandaron la modificación de la tarifa del transporte público. En primer lugar, pues es que el transporte regrese a su tarifa normal de 5 pesos y el descuento de estudiantes del 50%, así como mejores condiciones laborales para los choferes de las unidades. Muchas veces no tienen ya para el pasaje y lo tienen que pagar si no se bajan o los bajan. A mis gemelos y a mí nos bajaron por faltarnos 2 pesos. No se vale, señorita. Esto ya es un robo, ya definitivamente es un robo. Las madres de familia, de verdad, ya no nos alcanza para más. Hay que estarles dando licuados de plátano diario. O sea, no se sale. Estudiantes mantendrán asambleas para anunciar las próximas acciones en contra del incremento en el costo del pasaje, aunque no descartaron la posibilidad de continuar con marchas y cierre de calles. Con imágenes de Jaime Trujillo, Monserrat Nadedo, informo en SICOM Noticias.